Cajamarca, septiembre del 2019. Coliseo Gran Capacñán. El recuerdo sigue latente. Perú ratifica su presencia hegemónica en el podio de todos los torneos sudamericanos de mayores en los que participó. El panorama ha cambiado. La edición número 34 del certamen que la bicolor ganó 12 veces supone un reto cada vez mayor. Equipos con experiencia olímpica recién como Brasil y Argentina y con procesos vigentes como Colón. Asómame en el horizonte como principales escollos de nuestras matadoras. Jugar contra Brasil es una ilusión, es un premio. Jugar con Brasil es un premio. Son las subcampeonas olímpicas. Es casi el mismo equipo que ha jugado las olimpiadas. No sé cómo se planteara ahora Argentina, pero de todas maneras son chicas que vienen de jugar un mundial, vienen ya de jugar una olimpiada. Entonces de todas maneras yo creo que el que tenga un cambio generacional no quita que estas chicas tengan bastante experiencia. Yo creo que a Colombia hay que verlo como el rival directo que es, que tenemos totalmente la capacidad de poder ganar ese partido. Yo no creo que, más allá de Brasil que obviamente es un rival de otro nivel en este sudamericano, creo que los demás equipos están ahí, la victoria está ahí para tomarla. Creo que mi equipo es capaz de ganarle a Colombia, ganarle a Argentina y a Chile. Sin embargo, y pese a todas las vicisitudes presentadas en el camino, nuestro equipo alista maletas con ilusiones renovadas y con una ardua preparación que busca rememorar actuaciones de antaño. Estos dos meses la preparación física ha sido la adecuada, o sea, hemos sido súper conscientes, las lesiones han ido corrigiendo en el camino, en Cajamarca nos pasó la lesión de Magui. Yo creo que ahora todas llegamos físicamente bien, con las lesiones controladas, no te digo que no tenemos lesiones, sí las tenemos, pero están controladas. Ese pico que vimos allá en Cajamarca se va a volver a repetir y esperemos que todo salga de la mejor manera. Este lunes, la selección femenina parte rumbo a Barranca Bermeja y como buenos voleylogas, corresponde acompañar a las chicas en las buenas y malas, valorar su esfuerzo y hoy más que nunca, apechugar ante las dificultades. ¡Vamos selección! ¡Arriba Perú! Así es, arriba Perú, qué buena nota de José Carlos Armendariz ahí, donde ha tenido también declaraciones de la chica de Jamel Almeida y de Carla Ortiz, pero ahora también es momento de saludar a Raúl Castañito. ¿Cómo estás Raúl? Bien Dani, ¿cómo estás? Gino Bonatti, José Carlos, bien acá, contento, contento de verlo al profe Gala después de la participación en Sudamericano y ahora viendo lo que se viene también para el Sudamericano de las chicas, así que siempre con ellas y siempre con todos. ¡Arriba Perú! Así es, antes de pasar con más declaraciones, José, tú tuviste la oportunidad de ir al entrenamiento de las chicas. Primero, ¿cómo viste al grupo? Mira, noté un grupo muy sólido, muy unido, contrario a algunas voces que salieron en los últimos días. Noté muchas ganas de salir adelante, pese a todas las dificultades y mucho compromiso, fíjate. Un torneo que van a encarar como una ilusión renovada, un equipo fresco, fíjate, no cargado, no tenso. Pero mira, qué buena definición has dado, ¿no? Porque de repente uno desde afuera pensando por el paso al costado que dio Ángel al menos para este campeonato con la selección, que podría haber de repente algo distinto, ¿no? Pero me gusta eso que has dicho, un grupo renovado, fresco y con la ilusión intacta, sobre todo de ir a pelear las cosas en el Sudamericano. Tenemos las declaraciones de una de las libras, yo creo que esa pelea va a estar buenísima, ¿no? Miriam Patiño y Esmeralda Sánchez. Pero escuchemos la palabra de Miriam Patiño. Hoy se da la oportunidad de jugar en la posición que es, ¿no? De Miriam Patiño, ¿no? Y bueno, a dar lo mejor que se pueda en el Sudamericano, junto con todas las compañeras. Y esta vez sí me van a ver del Ibero, ¿no? No hemos tenido de repente partidos amistosos, que era la expectativa del profesor, pero hemos tenido unos dos partidos con unos chicos, que venimos trabajando muy bien en esos partidos. Y nada, creo que atraer algo de allá, ¿no? O sea, algún premio y la copa. Bien, Miriam Patiño ahí, ¿no? Ahora en su posición, pero esa pelea va a estar durísima, José Carlos, de todas maneras. Sí, porque en el Sudamericano de Cajamarca, la libro titular fue Vanessa Chocopalacios. La selección va a debutar este miércoles 15, en frente al todopoderoso Brasil. En el escenario hipotético, utópico, de que Brasil y Argentina no queden uno o dos de este certamen, igual estarán clasificados por ranking. A ver, esta parte de Sudamérica solamente te da dos cupos, pero de quedar fuera del uno y dos del podio final, brasileñas y argentinas, igual estarán adentro por ranking. Hay que decir que del equipo de Brasil hay nueve de Tokio, y de las argentinas, de las panteras, hay seis que estuvieron en los pasados olímpicos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rivales que vamos a tener! Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que tuviste con el profesor Francisco Hervás, técnico de la selección femenina, que habla específicamente del sudamericano, y tras el mismo, Gino Bonatti nos va a contar cuál es el calendario de Perú en el sudamericano de Colombia. Así que escuchemos al técnico Francisco Hervás. Prof, el fixture contempla enfrentar al Cuco, enfrentar a Colombia, enfrentar a Argentina y cerrar con Chile. Descansamos en la última. Es un calendario muy duro, para nosotros es muy duro, sobre todo porque no tenemos ritmo de competición. O sea, jugar cuatro partidos seguidos es duro en circunstancias normales. Jugar cuatro partidos seguidos sin tener ritmo de competición es, además de complejo, complicado. Y vamos a ver cómo aguantamos. Es decir, la incertidumbre es que no sabemos cómo van a aguantar las jugadoras esa presión y esa exigencia. Confiamos en no tener problemas físicos que puedan, porque claro, todo al final se traduce en un exceso de estrés y de exigencia. También se puede traducir en un problema de lesiones. En su análisis, ¿contemple el juego o también lo físico? Las chicas físicamente han trabajado muy bien. Ajá. Muy bien. Y el seguimiento que les hemos hecho desde el principio hasta el final, con todo lo que les hemos metido, nos dice que están muy bien. Y las vemos muy bien. Pero no es lo mismo entrenar que competir. Hay veces que tú puedes estar muy bien y en la competición no eres capaz de mostrar ese rendimiento, porque la misma presión de la competición o el juego del equipo contrario no te deja hacerlo. Es un riesgo que hay que asumir, indudablemente. Pero ellas han trabajado, ya te digo, dentro de esas 700 horas, un gran volumen es de trabajo físico. Todas las chicas han mejorado en su capacidad física y en su composición corporal. Y fíjate que nosotros tenemos gráficos que llevamos desde el primer día, donde tenemos delimitados el tipo, el perfil óptimo de jugadora que quisiéramos. No vamos a decir nombre. Cuando arrancamos, de las 20 teníamos una en ese perfil óptimo. Y ahora prácticamente el 80%, 70 y tantos por ciento del equipo está en esa forma óptima. Habla de las 14 que van. No, de las 20 que hemos estado trabajando, de las 17 que tenemos en este momento. ¿Qué motiva a Francisco Herbas apostar otra vez por el Perú? A mí, te lo comenté, me parece, hace tiempo, se me quedó siempre un poco la sensación del trabajo inacabado. Es decir, de haber empezado un proyecto donde por momentos sentíamos que íbamos en la dirección correcta y que se vio truncado por situaciones muy puntuales. En este caso, la pandemia, que además de todos los problemas que ya teníamos, terminó por ponerle un paréntesis demasiado largo. Pero yo me quedé con esa sensación de trabajo inacabado y tenía muchas ganas de demostrar y de demostrarme que podíamos hacer algo diferente. Te tengo que reconocer que cuando yo acepté volver, tampoco conocía este problema actual que tiene la federación. Pero esta segunda crisis, yo estoy aportándola por confianza en el vole peruano, por solidaridad con mi grupo de trabajo y con mis chicas, que están todas entregadas, y por una relación muy particular y muy personal que yo tengo con el presidente en este caso, que entiendo que necesitaba este tiempo de respiro para que no fuera un problema más y si yo podía facilitárselo, pues obviamente eso es lo que estoy haciendo. Perfecto, entonces ahí teníamos la charla de José Carlos con el profe Herbaz, hablando de lo que va a ser el sudamericano, Gino, y el fixture de Perú es el siguiente. A ver, debutamos contra Brasil, partido complicadísimo contra la selección brasileña, que es el 15 de septiembre, Chile juega con Colombia ese mismo día. El 16 jugamos frente a Colombia, al anfitrión. Brasil va a jugar con Argentina ese día. Qué lindo día, qué lindo día, va a ser el 16 de septiembre, ya sabemos. Lo voy a ver de todas maneras, el viernes 17 Brasil juega con Chile 5 y 30 y Perú juega con Argentina a las 8 de la noche, mientras que el sábado 18 Chile juega frente a Perú y Argentina jugará frente a Colombia. Perú descansa en la última fecha, donde jugará Argentina y Chile y Brasil frente a la selección de Colombia. Bueno, ese es el picture entonces de la selección peruana. Raulito, antes de irnos a la pausa, ¿qué te deja ese calendario de Perú en el sudamericano? Bueno, de hecho creo que dentro del presupuesto lo que estábamos conversando hace un ratito, que ya hay dos clasificados casi fijos, ¿no? Este, podría meterse por ahí uno más a la pelea, entrar en un segundo lugar, porque igual tienes que pelear contra Brasil, contra Argentina. Entonces, creo que al final es todo a favor de Perú por la mentalidad con la que están yendo, por la unión de equipo y además porque no tienen ninguna presión en general a diferencia de otros equipos, ¿no? Por ejemplo, caso Colombia, que es local y que si quisiera ganar un cupo va a tener que presionarse más. Entonces, creo que es un buen ciclo para poder agarrar nuevamente ese ritmo internacional que tanto nos hace falta en estos momentos. ¡Gracias!